Sigue la expectativa por el control del Senado estadounidense. Arizona es uno de los estados donde continúa el conteo de los votos. Allí la espera por los resultados del condado de Maricopa está retrasando la elección y las autoridades dijeron que no terminarán antes del viernes. Miles de peruanos marcharon por el centro histórico de Lima, la capital del país, para exigir el cierre del Congreso y rechazar el intento de una tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La llamada toma de Lima terminó en disturbios. Tenemos reporte desde la capital peruana. Por primera vez desde que asumió el cargo el presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó la región de la Araucanía, epicentro del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche por el histórico reclamo de sus tierras. Tenemos reporte desde Santiago. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos porque sigue el conteo de los votos tras las elecciones de medio término. Los funcionarios electorales del condado de Maricopa, el condado más grande del estado de Arizona y uno de los más disputados de estos comicios indicaron que aún faltan por contar entre 400 mil y 410 mil boletas y que no terminarán hasta el viernes. Los funcionarios dieron a conocer un recuento preliminar que computa unas 62 mil 34 boletas adicionales del total hasta el momento. Dicha cantidad favorece levemente a los candidatos demócratas. Se trata del recuento de boletas anticipadas recibidas por las autoridades del condado durante el fin de semana. Hay expectativa por el recuento de voto en ese condado debido a que hubo problemas de impresión en 60 centros de votación que impedían que los votos fueran pasados a través de los tabuladores. El hecho está bajo investigación. El día de los veteranos es mañana. Es un feriado aquí, pero trabajaremos el viernes, trabajaremos el sábado y trabajaremos el domingo para contar estas boletas, para que podamos pasar de las 400 mil a 410 mil de las que todavía estamos trabajando. Manifestantes marcharon en apoyo al presidente Pedro Castillo en la denominada Toma de Lima. Los manifestantes rechazaron la tercera moción de vacancia que buscan impulsar contra el mandatario en el Congreso. La Toma de Lima tiene lugar tras una protesta contra el gobierno de Castillo que convocó a cerca de 5 mil personas en el centro de la capital peruana. Francisco Zacarías desde Lima nos dio más detalles de esta nutrida manifestación. Esta es la denominada Toma de Lima, una marcha que agrupa los incondicionales del presidente Pedro Castillo, rondas campesinas, federaciones de agricultores y colectivos de izquierda. La movilización busca apoyar la gobernabilidad y se manifiesta en rechazo al Congreso. Porque considera que su labor es obstruccionista a la gestión gubernamental, por sus reiterados intentos de vacancia al mandatario. Los manifestantes exigen a Pedro Castillo el cierre del Parlamento y se comprometa a impulsar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Por su parte, el Congreso suspendió la sesión del Pleno de hoy para evitar que sus trabajadores pudiesen resultar afectados por efectos colaterales de la protesta que se realiza en momentos en que el legislativo se encuentra en la etapa de votación de un informe parlamentario que recomienda una acusación por traición a la patria al presidente Pedro Castillo por haber ofrecido una salida al mar a Bolivia durante una entrevista realizada en enero de este año. La independencia de esta marcha está siendo cuestionada por diversos sectores. Varios medios locales señalan que los organizadores se reunieron en las últimas horas en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo, según un reporte oficial. Para muchos, es el propio Pedro Castillo quien dirige la marcha. Pasamos a Chile. Por primera vez desde que ocupó el cargo el presidente Gabriel Boric visitó la región de la Araucanía, que ha sido el epicentro de conflictos entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Dicho territorio se encuentra en estado de decepción hace más de cinco meses con el objetivo de controlar la situación de orden público. Los mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas de poderosos grupos económicos. Previamente nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos explicaba la importancia del viaje de Boric a ese territorio. Había sido una visita muy solicitada por diversos sectores políticos, también por los diputados de esa región y había mucha expectativa por parte especialmente de las víctimas de la violencia por personas que han tenido a familiares, a padres, a hijos asesinados por motivo de la violencia que se vive en esa zona, que ha sufrido una escalada de la violencia muy importante en los últimos meses y en los últimos años, aunque el conflicto data de décadas, incluso podríamos decir de siglos, pero ha sido especialmente fuerte en los últimos meses. Estas víctimas pedían justicia, se va a reparar, se va a estudiar y revisar el programa de reparación de las víctimas. La agenda del presidente ha estado muy cargada, se ha tratado de reunir con todos los actores sociales, se ha trasladado en helicóptero para poder alcanzar a llegar a todos. Es una zona también marcada por la pobreza. Es la región más pobre de Chile, lo que se refleja en sus carreteras, en su infraestructura, también en el acceso a agua potable en muchas de sus escuelas, donde los factores como la pobreza y también factores como, por ejemplo, el robo de la madera o la posesión de armas y también la seguridad agroalimentaria son algunas de las cuestiones que están encima de la mesa, además junto con el conflicto de restitución de las tierras ancestrales. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibió a varios líderes mundiales en el Palacio del Elicio en víspera del Foro por la Paz que se celebra este viernes y sábado en París, entre ellos al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien le manifestó el pleno apoyo de Francia a su proyecto de paz total. Macron también se reunió con su homólogo argentino, Alberto Fernández, y le agradeció por su papel de mediador en la crisis venezolana, que será tema de discusión en un encuentro entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Qué significa para el gobierno venezolano que los diálogos sean respaldados por los gobiernos que lo desconocieron como líder de su país? Se lo consultamos a Arturo Peraza, abogado, politólogo y vicerector de la Extensión Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Sí, bueno, lo hizo también prácticamente toda Europa. Yo sí creo que en principio hay una suerte de reconocimiento de la realidad política venezolana que es compleja. Es verdad que Nicolás Maduro tiene un problema serio de legitimidad, pero al mismo tiempo es cierto que el que está al frente del gobierno y quien tiene el poder es Nicolás Maduro. Y el reconocer esa realidad es parte de la necesidad de establecer este camino de negociación y diálogo para poder resolver la situación interna venezolana. Y por el otro lado, estoy convencido que Europa quiere liberarse del problema en el que se ha hallado metida con el punto energético. Es decir, evidentemente Venezuela es un país exportador de petróleo, capacidad para exportar gas. Y esta es una necesidad en este momento en el ámbito europeo, por lo que es importante también para Europa lograr un camino de solución a fin de poder tener acceso a estos recursos que en estos momentos son imprescindibles. El panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas advirtió del riesgo de que Europa sufra pérdidas en la producción de cultivos debido al calor continuado, las condiciones secas y el clima extremo. Este informe es objeto de debate en la COP27 en Egipto. Y España es uno de los países de más riesgo, por lo que industrias como la del vino tratan de reinventarse. Los detalles con Lluís Muñoz. El vino, mucho más que una bebida en España. Amenazado ahora por la crisis climática, con cuatro años de descenso en su producción. Cada vez a plantar a zonas más altas. Luego, pues montar regadíos también, porque al llover menos, cada día la planta necesita más agua. En la comunidad de La Rioja, la industria del vino significa un 20% de la economía, por lo que existen lugares, como el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. Estoy cogiendo aquí una hoja para luego extraer el DNA. Estudian los genomas de las variedades de uva más utilizadas en la región española. Han descubierto que las viñas más antiguas de 35 años se adaptan mejor al cambio climático porque son genéticamente más diversas. Esta tecnología que venimos usando en la uva se ha utilizado principalmente para la caracterización del genoma humano y las enfermedades. Algunas bodegas ya lo aplican, como roda. Pensamos en buscar zonas más frías dentro de La Rioja. En este campo tienen viñas viejas, algunas de hasta 110 años. Vemos que esta planta, por ejemplo, ya ha sido vendimiada, pero antes de tiempo ha empezado a secar sus hojas. España es el tercer productor de vino del mundo. Desde las Naciones Unidas advierten del riesgo de que Europa sufra pérdidas en la producción de sus cultivos. Entre las causas, el aumento del calor. España tuvo el verano más caluroso desde que existen registros, con temperaturas 2,2 grados centígrados por encima de la media. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.